Yo me enamoré a primera vista Y tu linda boquita, tú ibas caminando por la plaza La primera vez que te miré, yo estaba sentado en una banca Era de tarde si te empezaba a anochecer Y desde aquella tarde de ti me enamoré Tu boca y tus ojitos ya no los olvidé Desde ese mismo instante yo te empecé a querer Porque me conquistaste en el momento aquel Yo quiero una sonrisa de tu linda boquita Para llevarla siempre dentro de mi corazón Y de esos tus ojitos quiero una miradita Para que te des cuenta que suspiro por tu amor Yo quiero una sonrisa de tu linda boquita Para llevarla siempre dentro de mi corazón Y de esos tus ojitos quiero una miradita Para que te des cuenta que suspiro por tu amor Yo me enamoré a primera vista Tú te diste cuenta esa misma tardecita Yo me enamoré a primera vista Tú te diste cuenta esa misma tardecita Iba hacia el camino de tu casa Cuando te empecé yo a seguir Tú te hiciste la disimulada Pero sé que supiste que iba atrás de ti Yo quiero una sonrisa de tu linda boquita Para llevarla siempre dentro de mi corazón Y de esos tus ojitos quiero una miradita Para que te des cuenta que suspiro por tu amor Yo quiero una sonrisa de tu linda boquita Para llevarla siempre dentro de mi corazón Y de esos tus ojitos quiero una miradita Para que te des cuenta que suspiro por tu amor Y ahora nos vamos